No, una otra, una otra Buenos días, gente más hermosa, buenas tardes, la una del mediodía Así, con las dos Muy bien Sí, cariño, qué gracia, gente más hermosa, vamos a desayunar un poco Estamos con hambritas Chuches No, chuches no, desayunar Aquí desayunando Esto es jarsa A la Yudi le encanta, hay que tomar el zumo de naranja Tiene las uñas de jugar en la arena, tengo que cortar No, no, no quiero tomar la naranja Un poco No No tiene trocitos Que se acaba de tomar la medicación Y la Jaya quería un té Le digo, no vamos a pedir el té hasta que la exige con la ciudad Que me ha dicho que vale Qué buena ¿Eh? Pizza ¿Una pizza? Vale Mucha gracia Está la playa llena Ayer hizo un calor, gente madre hermosa Ayer hizo un calor terrible Mire, ese niño se está quemando los pies Puede ser corre veloz Venga, tres, dos, uno A ver cuánto grande, grande, grande Grande, grande, grande Bebe Traga Una, dos Corre, corre una carrera Corre otra vez Muy bien Otra vez Ya está No, más, más, corre Grande, grande, grande Entonces no Entonces no vamos a la playa Corre, 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 corre 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 Bájalo, Dilla, bájalo Ella se va a manchar Ahora, venga Es que no puede esperar Toma A ver, cae Está esperando que le caiga Ahora, pobre Déjalo, déjalo Déjalo que coma tranquilo, Judy Déjalo, Judy Uy, qué hambre tenía Ha comido el queso de una No, déjalo, déjalo No, tinsa, tinsa Lo pongo en la rueda Venga No, cuidado cuando no te chupes la mano ahora, eh Muy bien Dile muy bien, Judy Pobre Mamá, la caja, ¿qué más? Sobre todo no te pongas la mano en la boca ahora, eh Dilla No se irá a lavarla Venga Dile, traga Está chupando Sí Pégale a la rueda Dilla, yo he hecho lo antes Le he hecho lo mismo antes Me dejaron un plato, pero Bueno, aquí yo he tenido guerras con esta gente Porque me han visto poner la comida del gato en un plato Y luego lo lavo con jabón y con lejía Pero no, lo tiran a la basura directamente Dicen que los gatos tienen que comer directamente del suelo Bueno, come tú del suelo, con los huevos Come cariño, come ¿Cómo que vamos a comprarte más? A comprar más A coger más Luego ya sabéis, antes de irme Lo que suelo hacer es comprarme un saco grande De perros y de gatos A ver Si no se va a colar por ahí Lo que suelo hacer es Cuando veo un coche es más fácil Dame ese plato No, que va Que no, que no, que no Que no quieren y me echan la bronca Mira, pónselo aquí Pónselo aquí Llámalo 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 Bueno, que os decía Cuando vengo a un coche Sí que es fácil Y compro croquetas Compro 25 kilos Compro un montón De perro y de gato Y lo que hago Se lo doy a la señora que me alquila Y en invierno les da de comer Y más no se puede hacer Gente mademosa Porque sacar un gato del país Es imposible, no Pero tienen que pasar cuarentenas A ver, dale ¿Está bebiendo? Déjaselo en el suelo Ya está, tú déjalo Cuando tengas aire Se buscará la vida Pónselo aquí Pónselo aquí No Ponle la tapita aquí Pues eso Que Que cuando viene el invierno Y están con hambre Porque pasan hambre Los gates y los perros Pues les van echando Y ya les digo Dan mucha pena Pero es que sacar un animal De aquí es Imposible, no Pero te lo complican tanto Que casi es imposible Ven Mira una rave Mira una rave Ahí sí Ahí sí Gente madísima y hermosísima La paz que me transmite a mí Estar aquí Comiéndome unos higos Que me han regalado Es que no tiene precio De verdad Cada uno pasa las vacaciones Como le da la gana Yo creo que sí que tengo claro Mira De las cosas que me gustan De las vacaciones Sobre todo es Comer rico O sea Comer cosas que me gustan No limpiar Ya sabes Yo Venir de vacaciones O limpiar No, 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 no A ver Limpio el día Que no me puede ayudar La señora que me ayuda Pues ese día Se limpia Se cocina Y ya está Pero Para mí Venir de vacaciones Es descansar Comer Tener tiempo para mí Y mirad que Este viaje No son vacaciones Para mí Pero Mientras Sigo la búsqueda Del piso Y estoy haciendo cosas De El tema de los autónomos Y eso Que bueno Va un poquito Todo Todo De la mano Mientras No encuentro Un piso Estoy un poquito Ahí estancada Pero Mientras llega Este día Que encuentro Lo que yo necesito Yo lo que quiero Disfruto Yo disfruto De esta manera Cada uno Que disfrute Su tiempo libre Sus vacaciones Su vida De la manera Que mejor le plazca Y como se diría En marroquí Ají Y elán O en árabe Porque a veces Se dice así En árabe Ají Irán La Judy Ha querido Meterse en la playa Os lo prometo Cada día La Judy Está en la playa Pero no se ha querido Meter en En el agua No se ha querido Meter en la playa Gente más hermosa Y ha visto pasar Al señor Que vende los flotadores Manguitos Colchonetas Y ha dicho Mamá Manguitos para bañarme Le digo Venga Ahora mismo Y nada Hemos comprado Los manguitos Y la Judy Se ha bañado muy poco Se ha metido Hasta la cintura Y no No le ha gustado demasiado Se ha metido Am預 Se ha metido Dice que esta la vende por un euro porque es más dulce y es... ¡Ah, te voy a expir el día! Mira, en otras playas te valen 60 céntimos y aquí piden un euro, ¿vale? Os lo prometo, yo no recateo, la gente viene a pedir y no lo coge porque está muy caro, dice que lo traen de un sitio donde son muy dulces y donde están blandas, pero realmente esto no vale un euro cada una, no vale un euro de verdad, pero bueno, que también se buscan la vida. ¿Adiuamos los locos? ¿Adiuamos los locos? ¿Adiuamos los 5 omer? ¿Adiuamos los locos? ¿Qué te gusta el día de hoy? ¿Qué te gusta el día de hoy? ¿Qué es lo que haces con ustedes? ¡Bien! 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 Le he dicho, mira, solo estar de aquí de pie. Le he dicho, siempre le he dicho de estar de pie, ir y venir, y ver a todo el mundo que está en la playa. Y vosotros no, me dice que todavía no se han metido en la playa. Y que por la tarde, pues, los niños pues están deseando de ir. Y no, no hay que regatear por esta gente, no vale la pena, no vale la pena. Mira, podrían estar vendiendo cosas malas, podrían estar trapicheando, robando, y están aquí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ahora. Ahora que lo has regateado como un loco. Pero es que esto de regatear es cultural, que no es por un euro o por dos, os lo prometo, pero... No, no. No, pero esa forma de regatear. ¿Puedo estar bien? Sí. 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 Mejor. Sin... Sí. Sí. Tristo. para ellos es para dar de comer a sus hijos y esto es verdad y yo periquita español y hasta flotado por el fútbol hermosa por aquí el maíz la vaisada las alubias la hace la sogra de la señora que me alquila a mí la casa a probar a ver por qué chupar de él a tres agua aquí tenemos el super maíz lo voy a probar sin mayonesa y con mayonesa está bueno vale la pena voy a ver gracias mucho lo siento que todo lo estoy comiendo hay gente hermosa pienso que hay tres cosas que echaré mucho de menos en marruecos la primera no limpiar la segunda la tranquilidad y la tercera el café lo echaré muchísimo de menos y nada gente madres me hermosísima por aquí hemos cogido el barco este me gusta mucho me tranquiliza tanto y sabéis cuando ves el mar tan grande dices madre mía y luego me quejo de los problemas y me quejo y digo mira mira que grandeza que maravillas tenemos a nuestro alrededor y que insignificante se vuelve todo que insignificante nos nos volvemos nosotros cuando ves todo esto y nada gente muy hermosa que cogimos este barco cuesta sea pagas 12 euros ahora está más barato ahora os diré porque porque antes pagabas 20 y te dejaban una hora dos horas cuanto más rato más te costaba y en ese rato pues no podía ir nadie o sea no había ningún otro barco que llevara a más personas ahí pero este año no lo hacen así este año te llevan ahí si hay gente pues compartes la playa con más gente por eso es más económico pero bueno a mí lo que me gusta de ir a esta playa es es más que todo el trayecto el trayecto me encanta y 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 ¡Suscríbete! 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 La Judy estaba encantada, gente más hermosa. La Jaisha también. Pero a la Jaisha le gusta... La Jaisha le gusta más jugar con las niñas, estar en el trampolín, para arriba, para abajo, compra pipas, compra chuches... Estaba por ahí, ¿eh? La Fátima también. Pero a la Yuyina es de... Es de sentarse y mirar, observar, fijarse en todo... Es muy observadora. La... La Jaisha no. La Judy sí. La Judy es de fijarse en todos los detalles. ¿Habéis visto el avión ese que acabáis de ver ahora? Pues fue la... La Jaisha. Fue la Jaisha la que me dijo... Ay, perdón. Fue la Judy, la que me dijo... Mamá, mira un avión, un avión. Yo no me había ni fijado. Y nada, gente más hermosa. Otro recuerdo más para el futuro. Otro recuerdo más para nuestro libro de aventuras. Y estas cosas se recuerdan. Estas cosas se recuerdan. Y encima que lo tengo grabado... Es por aquí. Me dijo cuando se acercó aquí... Me dice, María, me acuerdo haber hecho esto... De mojarme la mano y echarle agua a tu hija Jaisha cuando era súper bebé. Y le digo, pues sí. Y parece ayer. Y ahora ha tocado con la Yuyina. Y dentro de unos años, quizás no quieren ni venir. Mirad ahora al Mido y al Adam. Que ya no quieren venir, ya no les apatice. Así que... Hay que hacer cosas con nuestros hijos cuando todavía son pequeños. Cuando se hacen grandes... ¡Felch el fuch! Ya no... Ya no... Ya no les apetece. ¿Los 10 años? ¿Quienes lleven? 5. ¿Cómo? ¿Cómo? 5 Ahí están 2. En cada uno. No. ¿Acaso? ¿Qué le apetece? ¿Qué le apetece? ¿Qué le apetece? ¿O la mamá? Mu'mad Khalac. Mu'mad Khalac. Me haré el día ayer. Lo siento. Siete años, gente. Madera hermosa. Vendiendo... Luego nuestros hijos se quejan porque el tablet... Porque el tablet no tiene batería. Es flipante, de verdad. La Fati. ¿Por qué no le compres la bonita? Estos países, gente más hermosa, donde abunda mucha pobreza. Es algo que nunca voy a negar. Hay mucha abundancia, pero no hay con qué adquirir esta abundancia. Y esto es bastante triste. Y esto se lo digo mucho a mis hijos. No sabéis lo afortunados que sois. ¿No lo sabéis? Y nada, gente más hermosa, hemos llegado a casa. Ya nos tenían preparada la comida. Esta ensalada marroquí, que lleva pepino, cebolla y tomate. Buenísimo. La señora de casa me dijo que me había preparado garbanzos con cabeza de cordero. Sí, con cabeza de cordero. Buenísimos. Aparte, hice también el pollo. Pollo guisado con patatas fritas, pimientos fritos. Todo delicioso, gente más hermosísima, todo delicioso. Y me siento muy afortunada. ¿Sabéis? Últimamente se me está quitando mucho las ganas de leer comentarios. Dios, no es que me afecte, pero sí que me pesa. Me pesa el ver... El darme cuenta, ¿no? Que en el fondo el ser humano no es libre. O sea, yo por mucho que diga que yo soy libre, hago lo que me da la gana. Me doy cuenta de que la gente no te deja ser libre, ¿no? Ha habido muchas cosas que no he agravado, he omitido, no he querido compartir. Porque al igual que os repito que los comentarios no es que me afecten, pero te das cuenta de que a veces enseñas según qué cosas y haces daño a otras personas, ¿no? Había, por ejemplo, un comentario que tenía, no sé, 200 likes, donde decía una mujer, me decía, no sé cómo tienes el atrevimiento de quejarte, tienes una vida muy privilegiada, cuando yo en todos mis vídeos, gente más hermosa, os digo que agradezco muchísimo donde estoy. Me siento muy bendecida, me siento muy privilegiada y si todas las personas que estáis detrás no estuvierais, es que yo no estaría aquí. Y no sé, yo soy de las personas, al igual que cuando fui a ver a esta señora Suach, Amelia, de ese de todo corazón que triunfara. Cualquier persona que tiene sueños, que tiene metas, deseo de verdad que llegue a cumplirlos porque a mí me encanta ver a la gente avanzar. Me gusta mucho de verdad y sinceramente esto me hace cuestionarme tantas cosas, me hace preguntarme tantas cosas, me hace sobre todo cuestionarme de, estoy en lo correcto, porque al fin y al cabo, ¿qué vida de lujos tengo yo? Pues que si me habéis visto que estoy en Bélgica, que llevo meses con el fregadero atascado, que voy a volver y lo más seguro que el fregadero está atascado. Si una persona que habéis visto que tengo muchísimos problemas, problemas familiares, problemas de matrimonio, rifirrafe con mis hijos, o sea, tengo una vida absolutamente normal y quizás la vida, Dios, el universo, como queráis llamarlo, me ha dado este pequeño respiro de tener un poquito de dinero para tener un poquito de caprichos, Dios, que al fin y al cabo, no es que esté en el Caribe, ni esté en, yo qué sé, en las Maldivas o en Grecia, no sé, si ya lo veis, estoy en una playa súper humilde, con un alquiler económico, comiendo cosas económicas, no llevo ninguna vida de alto estándar, no sé, y que te venga alguien a hacerte sentir culpable, quizás por tener algún que otro momento de desahogo y de quejar, por qué, me hace pensar, ¿no?, de por qué cuando, no sé, yo soy de las personas que, yo qué sé, cuando hablo, por ejemplo, con alguna youtuber y me dice, no sé, y me dice, ay, mira María, este vídeo se me ha visto bien y me ha dado 40 euros, o me ha dado 30 euros, o me ha dado 300 euros, y yo me alegro un montón. Os hablo de YouTube porque es lo que yo conozco y de lo que yo trabajo, pero es como si alguien que, yo qué sé, tiene un puesto ambulante, yo qué sé, y vende sujetadores o vende pantalones y te dice, pues hoy he ido al mercado y me he llevado 50 pantalones y los he vendido todos, pues me alegraría igual. Y cuando alguien, por ejemplo, me dice, ay María, pues llevo, yo qué sé, mírate a esta señora, os pongo a esta señora porque es lo más cercano que recuerdo, me dice, mira María, llevo 10 días sin publicar, me enfado y todo, porque me encanta ver a la gente conseguir sus objetivos, cumplir metas, avanzar, me gusta mucho, pero me doy cuenta de que cuando enseño algo que está un poquito bueno, no gusta, como que si enseño algo bueno no tengo derecho a quejarme de nada y la vida no es así, gente más hermosa. Yo os lo he dicho muchísimas veces, sabéis, muy poco de mi vida, muy poco de mi vida. Si supieras por las tormentas que estoy pasando ahora mismo con Simo, me diríais, María, ¿cómo estás de pie? María, ¿cómo puedes estar de pie? Estoy pasando tormentas muy gordas y estoy intentando llevarlo lo mejor posible, ¿no? Y cada uno pues busca el consuelo como puede, como le va bien y para mí, por ejemplo, salir en esta barca que vale 12 euros, para mí es un respiro que me recarga el 70% de mi batería. O, por ejemplo, irme a comer sushi con Fátima y con amigos, quizás esto que yo creo que nos costó 70 euros, para mí esto me recarga, y no haber comido sushi, que también la compañía, el reír, el olvidarme un poco del día a día, de la fregona, de la escoba, de la aspiradora, de las sábanas, del carnet-four, de al lado de casa, del colegio, de ir y venir, de boxeo, de controlar que la Judy no se durmiera en el coche cuando voy a boxeo porque si no me va a dar la noche. Pues para mí esto hace que todo lo otro se vea más pequeño, o sea, el ver la grandeza de estas cosas pequeñas, de estas cosas como este mar, hace que para mí me sirve de verdad de consuelo, de terapia, de decir, María, no es para tanto. Y sobre todo para ir a Bélgica fuerte, fuerte. Pero a la vista está que no llueve a gusto de todos, no soy un billete de 500 para gustar a todo el mundo, pero me hace replantear muchas cosas esto, gente más, o sea, me duele pensar que puedo causar, o sea, no me duele la envidia, me duele ser el motivo que puedo causar envidia, no me gusta, no me hace sentir bien. Y os aseguro, esto que estáis viendo, que me voy de viaje, que cojo aviones, como fuera, desayuno fuera, tengo ayuda en casa, si pongo en una balanza todos los problemas que tengo, todas las trifulcas, todas las guerras que estoy pasando, os aseguro que no sé hasta qué punto esto compensa, ¿eh? Y una cosa quizás no tiene que ver con la otra, ¿no? Pero yo he sabido estar en el punto de, María, tómate esto como un consuelo. Y quizás para muchas personas no lo es, pero yo lo he conseguido, he conseguido, pues, que estos pequeños desahogos, estos pequeños caprichos sean mi clavo ardiendo. Me agarro a esto, pues, para mantener la cabeza a flote, porque ya os digo que estoy pasando por guerras que no las deseo a nadie. Así que nada, gente amadísima y hermosísima, disculpad por el desahogo, pero había que decirlo. Así que nada, gente madre hermosa, ahora sí creo que vamos a ir despidiendo este blog hasta aquí. Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería ni de broma ni de lejos igual. Así que os voy a dejar a todos y a todas, como siempre, bajo la protección de Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuhu. Desde una súper, pues, ahora mismo, gente más hermosa, vamos a disfrutar lo poquito que nos queda de una súper soleada, calurosa, bochornosa, pero reconfortante, tetuán, marruecos. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuhu. Selamat malikum warahmatullahi wa barakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuhu.